Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal y vuestro vídeo favorito y mi vídeo favorito ya está aquí un haul de moda poniendo a prueba, así que ¡allá vamos! Y bienvenidos mis hermosos y hermosas, hoy tenemos un haul poniendo a prueba. Si eres nuevo en el canal dirás, ¿qué es eso de un haul poniendo a prueba? Bueno, pues es muy sencillo, yo pido 10 prendas de lo mismo, es decir, en este caso van a ser vestidos a diferentes tiendas online. Van a ser prendas de la misma talla y de precios más o menos parecidos, donde vamos a comparar ahora en directo cómo quedan. Si te gusta este tipo de vídeos no olvides suscribirte, darle a like, seguirme por mis redes sociales, porque fue precisamente a través de mis Instagram Stories como decidimos entre todos que este haul de moda iba a ser de vestidos. Si lo elegisteis vosotros, aquí está, vuestros deseos son órdenes, así que no olvides seguirme para votar la próxima vez de qué te apetece que sea. Y sin más dilación, vamos a empezar. Mirad todos los paquetes que he recibido. Como siempre, ya sabéis que todo lo tenéis en la descripción, todos los links. Y os pondré las tallas porque esta vez me he saltado la regla de pedirlo todo de la misma talla. Me vais a perdonar, pero es que no sé ni qué talla tengo. Bueno, empieza mi parte favorita. ¡Qué ilusión! Y vamos a empezar por Bershka. ¡Qué mono! ¡Mirad! Este elegí la talla M y vale 25 euros. Ahora después me lo probaré y vamos a ver el resultado, pero es la típica cosa tan mona para el verano. Tan chicle, tan... No sé, me encanta. Seguimos. Uy, uy. No sabía que tenía estas letras. Me encanta verlos, es como recibir regalos, es una cosa... Luego no me podré quedar todo, espero que me quede la mitad. Pero a ver, a ver, a ver. Es con una abertura aquí en medio. Y este vale 16 euros talla M. Estas son las típicas cosas que quedan genial o quedan como una patada y parece un chorizo embutido. ¡Ah! ¡Ah! O sea, tengo memoria pez. No hace tanto que lo pedí, pero es que se me olvida. Se me olvida. ¡Mira! ¡Turu, turu, turu, turu! Un vestido blazer, de estos que se llevan tanto ahora. Vale 30 euros y he cogido una talla M. Tiene hombreras. ¡Oh my God! O sea, el calor. Esto, esto es para los dos días de primavera que tenemos aquí, porque si no, te asas. Vamos a seguir con... Ponla a ver. He intentado elegir 10 modelos diferentes, que aunque no sean demasiado iguales entre sí. Vamos a ver. ¡Ay, a ver! ¡Uy! ¡Uy! Yo no puedo evitarlo. Mira, a lo bruto. Justo cuando os digo que intento que sean modelos diferentes, pues otro peto. Pues otro peto. Mirad, qué mono. Una talla M y vale 23 euros. En los petos he cogido una M, porque si no, suelen quedar como muy cortos. Entonces, pues, aunque queden un poco anchos, mejor anchos que se te vaya dando el culero. Esto no me acuerdo qué era. 13 euros vale y es una talla S. ¡Ah! Otro vestido elástico. Tiene aquí unas rayitas, que tanto se llevan este año. Estoy viendo yo muy enano, muy optimista, yo cogiendo una S. ¡Súper! Luego me la pruebo y vemos. Pero vamos. ¡Seguimos! ¡Uuu! ¡Flores! 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 ¡No me gustan flores! ¡Flores! Son de estos cruzados que se llevan ahora y se le ve un poco chichiwini. O sea... Poco como sin consistencia. Fresquito, para la época que nos concierne, pues está muy bien. Pero lo veo ahí un poco inconsistente. Y no sé si se te saldrá una pelilla por... ¡Hola! Hay que probárselo, que luego siempre nos sorprendemos. ¡Seguimos! ¡20 euros talla S! Yo camiseta, rollo sudadera. Y este me pareció muy mono porque tiene ahí como... Una manga atada, muy gracioso. Y esto sí que una talla S porque suelen quedar extra gigantes. Y costa... ¿Costa? ¿Costa? Cuesta 20 euros. No me parece muy barato, ¿eh? Para ser de... Camisetero. Yo creo que en rebajas las podemos encontrar. Seguimos con... ¡Zara! ¡Hala! ¡Hala! ¡Tiriti! ¡Oh, que rompo el papel con lo que me gusta! ¡Oh, qué mono! ¡Lo quería este vestido! ¡Mucho, mucho, mucho! Con sus botones aquí. Se ve hiper rojo. Es menos rojo de lo que se ve. Cuesta 30 euros. Y he cogido una talla M. Pero porque es que no había ese. Así que confiemos en que me quede bien. ¡Seguimos con otro vestido! Una tela muy consistente. Aún así, transparenta. Porque claro, pues es blanco. Mirad qué mono es. Y por detrás... ¿Qué me decís? Lo que ven cómodo es el sujetador que ponerse con esto. Sé que hay mil opciones, pero... Al final, decidme que no son cosas. Que no lo son. Para un apuro sí, pero si no... Bueno, en fin. 26 euros. Talla M. Y por último, este que vale en 30 euros. Talla S de lino. Color así, entre azul, añil y moradito de lila. De mi obsesión, botones, arriba, abajo. Mi obsesión de años 90. No puede ser más mono. Por Dios, que quede bien. Bueno, pues ya hay que salir de dudas. Me lo voy a probar corriendo, que me hace mucha ilusión. Vamos allá. Antes que nada, avisaros que tengo un pedazo moratón gigante en la pierna. Porque yo soy la amiga torpe que todo el mundo tiene, ¿vale? Pero que no os asustéis. Parece que queda mono, ¿no? Me gusta bastante. Queda bastante bien. Pero es el rollo ese que siempre. O te queda un poquito ancho o te queda corto. Yo personalmente me lo veo un poquito ancho. El modelo es bastante mono y el color para el verano es total. ¡Siguiente! Yo creo que queda bastante mono, ¿no? Tengo que decir que yo, que nunca he sido de vestidos muy ajustados, aunque últimamente me apetece tener alguno, que queda muy mono. Que estoy yo muy ilusionada. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Hola, soy Pretty Woman. Muy mi estilo no es. Me queda un pelín grande. Otra vez el típico dilema de me cojo una menos y me queda muy corto o me quedo este y me queda un poco como colgado. Yo personalmente no lo cogería, pero para vosotras si os gusta, pues ya me decís. Es que me queda tan corto, pero tan corto. Esto es un desastre, pero desastre. Bueno, voy a rectificar porque soy la santa parda del mundo, no se me ha ocurrido bajar los tirantes, si los bajas mejor, pero sigue teniendo ahí la problemática de la largura un poquito, ¿vale? Sí, fui demasiado optimista con la s. Me he metido a presión. No puedo respirar, o sea que ahora mismo se me tiene que estar marcando todos, todos. El vestido parece mono, ¿no? Mono, pero un poquito más grande. El vestido feo no es, pero no es muy muy buena calidad, no queda como un guante. Tiene aquí un botón que habría que mover para que no se te vea todo, salvo que quieras que se te vea, claro. Y esto hay que atarlo aquí, una talla menos imposible y particularmente no es muy mi estilo. Mi punto de vista, ¿eh? Que al que le guste, pues para eso os enseño pues cómo me queda. Vamos a seguir. Este me parece bastante guay porque es sueltito, pero a la vez cómodo, es corto, pero te agachas y no se te ve nada. Queda bien la talla y encima el nudo este tapa si tienes un poquito de barriguita, con lo cual es genial. Esta era mi gran apuesta. Lo llevo viendo en el Zara tanto tiempo y yo no sé si es la talla o qué, pero la M definitivamente me queda enorme. Se me ve el sujetador y de todo y se me cae de aquí y todo. Y sí, muy sexy, pero paráis por la calle muy incómodo. Queda tan mono, tan, tan mono y bien de talla y todo. Y el sujetador lo puedes camuflar con, si tienes uno finito, bien debajo del lazo detrás y es... ¡Ay! No me lo esperaba yo así. ¡Me encanta! Tengo que decir que también me queda muy grande, es una talla S, ¿vale? Yo no sé si viene mal tallado. No, lo siento. Para valer 30 euros ya podría estar un poquito mejor hecho. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya sacado una sonrisa, que hayáis tomado nota de los vestidos que están de moda, los que os gustan, los que no. Ponedme en comentarios cuál es vuestro favorito, cuál os horroriza. Y nada, mis hermosos y hermosas, estad atentos a mis redes sociales para los próximos hauls en los que tengáis que votar de qué queréis que sean. Yo me despido aquí, hasta la próxima y... ¡Sonreid siempre!